Civilización y barbarie en TN Autos. Este fin de semana, probamos a fondo el esperado submediano que una marca japonesa acaba de presentar en la Argentina. Elegancia y confort dentro y fuera del asfalto. Además, un primer contacto con la nueva generación de la brutal pick-up que está por lanzarse en el mercado norteamericano. ¿Cuándo llega a nuestro país? TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN.